Uno de los temas primordiales de nuestro Taipi es el tema del agua. Y en torno a este tema hemos estado conversando con nuestros hermanos del municipio de Calamarca. ¿Cómo está el agua en este sector? Estimado hermano, buen día. Estamos en un lugar muy bonito. ¿Su nombre y su cargo, hermano? Bueno, primeramente agradecerle por la visita. Mi nombre es Germán Quispe Álvarez. Estoy como central agraria del municipio de Calamarca. Del municipio de Calamarca. ¿Podrías decirnos unas características del municipio, por favor? Bueno, este municipio se encuentra en la provincia de Roma. Tiene altitudes entre 4.000, pero también tiene cabeceras de valle, que están superando los 3.000 metros, y una población de más de 12.000 habitantes, compuesto por 12 subcentrales y casi 50 comunidades. Estamos en el altiplano sur, estamos camino a Oruro. ¿Cuáles son las características de este municipio? Las características, bueno, este municipio se caracteriza principalmente por la producción de tubérculos. También en tema ganadería venimos incrementando la producción. En tema de, actualmente estamos fortaleciendo el tema de la producción de hortalizas en carpas solares y a campo abierto también, principalmente, los principales. Tiene algunos lugares muy bonitos, por ejemplo, viste Chulpares. También su historia del municipio de Calamarca, respecto a, por ejemplo, unos cuadros famosos que están en esta población. Exacto. Bueno, lugares turísticos tendríamos principalmente, que sería la localidad de Calamarca, donde encontramos las iglesias coloniales, ¿no? Esta es una de ellas y allá abajo tenemos otra, ¿no? Después, donde también se encuentran lo que usted decía, los cuadros famosos de los arcángeles, ¿no? Son aproximadamente 17 cuadros de los arcángeles arcaduceros, se lo llaman, ¿no? Así es. Cuando estamos en territorio y en este municipio, tenemos necesidades. Las comunidades, este último tiempo hemos tenido periodos largos de sequía. Sí. Eso es muy natural en el altiplano. No, no, es constante, ¿no? Pero, ¿cómo las comunidades, en relación con el municipio, han ido afrontando esta clase de factores climatológicos, hermano? Bueno, el municipio viene encarando esto a través de los proyectos, ¿no? Aunque de manera pequeña algunos, pero estoy seguro que a futuro va a tener grandes impactos, ¿no? Principalmente viene gestionando proyectos de cosechas de agua. Tenemos lo que son los reservorios, las cotañas. Tenemos implementación de sistemas de riego con instituciones privadas, como son las ONGs, ¿no? Externas, con los cuales se viene coordinando también esta situación. Así que consideramos que en unos cortos plazos, unos 5 o 10 años, este municipio se va a convertir altamente productivo. Ese es el sueño de todas las autoridades del municipio. Bueno, la fuerza siempre está en la comunidad. Exacto. También en nuestros conocimientos ancestrales. Muchos pueblos han ido recuperando estos saberes, esta sabiduría, para tener relación con el clima, con el territorio, con la tierra. En el municipio de Calamarca, ¿ha sucedido esto? ¿No? Bueno, tenemos diferentes actividades, ¿no? Comentarle en esta gestión. La gestión pasada, hemos sufrido bastante el tema de la sequía, ¿no? Ha habido cosechas que no se han cosechado nada. Ha habido cero producción de papa, incluso de forrajes. Así que el rendimiento ha sido muy bajo. Pero esta gestión, teníamos algo similar en el mes de diciembre, donde han escaseado las lluvias en el mes de enero. Y realmente nuestros abuelos, tatarabuelos, tenían una cultura, que es el manejo del agua. Nosotros, como jóvenes recientes, no conocíamos esto, ¿no? Donde nuestros achichilas, nuestros maestros, lo que no llamamos los que manejan estos rituales, de las vertientes que tenemos en los cerros, los hermanos traen esa agua. Y es todo un ritual que se lleva a cabo para que la lluvia llegue. Y es increíble, hermano, que esta gestión nosotros la hemos presenciado, ¿no? Cuando en la noche, a medianoche, estos hermanos, juntamente con las autoridades, sacan esa agua a través de un permiso que se le pide a la pacha mamá. Quinto. Exacto, ¿no? Es un permiso especial. Entonces, se lleva el agua hasta el lugar donde estamos los yapuibuibis, les llaman mis acampos también, mis alcaldes. Se los lleva hasta su calvario. Y es increíble como la nube llega hasta el lugar, ¿no? Y ese día llueve, a veces llovizna. Pero es interesante las cosas que están haciendo. Estamos recuperando esos saberes y como jóvenes. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina